Bueno, señores, mis amigos de Alemania, mis amigos de República Dominicana también, quiero mostrarles que tenemos un día de sol hoy, especialmente en Alemania, tenemos un día de sol, de sol, y queremos mostrarles este árbol, que es el árbol de la cereza. Árbol de la cereza, en República Dominicana la conocemos la cereza para comérnoslo así, natural, y también para ser dulce. El árbol de cereza, ahí está, un árbol muy bonito, y aquí podemos ver las hojas en el suelo. Ya te lo saben, mi gente de mi canal, ya te lo saben, Julio Suero. Chau, 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 saludos.